Mi nombre es Joya Merashe, trabajo en el Departamento para Latinoamérica, España y Portugal del Karen Cayembe de Israel. Bienvenidos todos a la charla de Rabino Tabachnik, Shemitah, el Shabbat de la Tierra. Agradecemos la presencia y apoyo de todos nuestros amigos amantes de la tierra de Israel y del pueblo de Israel y saludamos a todas sus comunidades. Antes de empezar la charla, quiero contarles sobre la campaña de Tu Bishvat que estamos llevando a cabo, con la consigna de Cada Uno merece su árbol en la Tierra de Israel. Plantar árboles acá, en Israel, ha sido una tarea fundamental para el Karen Cayembe de a lo largo de nuestros 120 años de historia. Y plantar árboles en Tu Bishvat es muy especial. Los invitamos a formar parte de esta gran misión, entrando a la página kkl.lat, donando y aportando para el futuro de Israel y de todo el mundo. Percibirán un certificado para ustedes o como obsequio para un ser querido. Entren al link que está en el chat. El Rabino David Tabachnik nos contará sobre la Shemitah, este Shabbat de la Tierra que sucede cada siete años. El Rabino Tabachnik es originario de Argentina. Fue el Rabino principal de la Comunidad Ashkenazida de México y escribió veintenas de libros. Hoy está a cargo de los Institutos Ariel. Antes de comenzar la charla, me gustaría darle la palabra a Hernán Feldman, vicepresidente mundial de CACAL y presidente de la Comisión de Recursos y Relaciones Internacionales de CACAL. Muchas gracias. Shalom a todos. En principio, la saludo a Joya, que es su primera actuación pública representando al Departamento Latinoamericano. Joya, bienvenida. Y que sigamos juntos mucho tiempo. Quiero también, por supuesto, agradecer a todos aquellos que han colaborado para hacer este evento posible. Con Nili a su frente, Nili Pichón. Y por supuesto, Nisim Chalzo de México. Pero mientras que fueron entrando la gente, veo acá una gran participación de amigos y voy a pedir disculpas por no nombrar a ninguno, porque seguro que si nombro a algunos voy a olvidar a muchos otros. He visto pastores importantes y presidentes y funcionarios del CACAL a lo largo y a lo ancho de América Latina. He visto representantes de Colombia, de Uruguay, de Cuba, de muchos otros países. Y dice México, por supuesto. Y imagino que hay muchísimos más. Y seguramente también ya estoy olvidando algunos de los países que están presentes en este momento. Aprovecho la oportunidad para presentarles, junto con Joya, al Rabino David Tavachnik. Con el Rabino David Tavachnik tenemos alguna corta historia de amistad. Me imagino que en estos días estaremos festejando nuestros 60 años de amistad ininterrumpida. O sea que, haciendo las cuentas, ustedes se dan cuenta que tenemos una amistad que viene desde casi la infancia. No la infancia exactamente, pero sí cuando éramos adolescentes y corríamos juntos atrás de las chicas. Y nuestras respectivas señoras fueron también compañeras del Rabino David Tavachnik en el colegio primario. O sea que nos unen muchas experiencias comunes, muchas relaciones que son imborrables. Y por supuesto también algunas diferencias con respecto a cómo vemos el día a día del judaísmo que nunca nos impidió ser entrañables amigos. Con lo que supongo que todos ustedes han venido acá a escucharlo a él y no a mí. O sea que, David, un abrazo. Y espero que tengamos una noche interesante y amena. Muchas gracias, Hernán. Sari, por favor, Sari, mi hermana mexicana, nos va a poner un video antes de que nos presente el Rabino Tavachnik la charla muy interesante que tiene para nosotros hoy. Rabino Tavachnik la charla muy interesante que tiene para nosotros. Rabino Tavachnik la charla muy interesante que tiene para nosotros hoy. Rabino, por favor, la plataforma es suya. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Joia, por su presentación y a mi gran amigo Hernán Feldman por sus palabras. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches desde Jerusalén y bendiciones desde esta sacra ciudad para todos nuestros hermanos, doquiera que se encuentren. Llevamos aquí un mensaje de hermandad, de fraternidad, de acercamiento para en estos días tan trascendentes en la vida del mundo, en el cual tenemos que mostrar solidaridad los unos con los otros. Días difíciles, pero aquí estamos, no olvidamos el calendario hebreo y la fecha del mes de Shvat y el año especial que el judaísmo vive en estos días, el 5.782 del calendario judío. Es este, el año sabático, el año de Shmitá, que así lo denominamos. La ley de la Torá, de nuestra Biblia sagrada, establece que cada siete años la tierra de Israel debe descansar de las labores agrícolas y estas no están permitidas durante este año. Hay dos textos que son básicos en la Torá, en el cual se determina esta mitzvá, este precepto bíblico. Uno está en la Parashat de Behar, ahí en el libro de Baitra, Levítico 25, y la otra en Parashat Mishpatim, ahí en el libro de Shmot, el Éxodo, en el capítulo 23. Maimonides, uno de los grandes maestros del judaísmo, nacido en la ciudad de Córdoba, en España, que vivió entre 1138 y el 1204. En su libro Moreno Buhim, la guía de los perplejos, pues él otorga dos sentidos a esta mitzvá de Shmitá. Uno es un sentido social, ya que todos pueden disfrutar del fruto de la tierra, los pobres pueden comer las frutas que crecen en los árboles y al no realizarse ninguna labor agrícola, pues la tierra se fortalece. O sea, en este año de Shmitá, los dueños de la tierra, de hecho, comparten su propiedad, comparten sus campos con todo el mundo. Ni siquiera es necesario pedir permiso para tener acceso a la tierra y a sus frutos. La otra causa que Maimonides señala es agrícola. Él dice que el descanso de la tierra, que no se ara, ni se siembra, ni se hace en ella labor alguna, pues remueva la energía de la tierra y multiplicará posteriormente su producción. Don Ixhaka Barbanel, sabio judío de Portugal, filósofo y comentarista bíblico, que fue ministro de finanzas del rey Alfonso V, nació en 1437 y falleció en 1508. Pues él cuestiona las palabras de Maimonides, diciendo que el texto bíblico asegura que el sexto año de la tierra, en ese sexto año, se triplicará la producción. Y él pregunta, ¿cómo puede ser algo así? ¿Cómo se puede dar una situación tal? Si seguimos el pensamiento de Maimonides, pues el sexto año, la tierra debería estar sumamente debilitada. Y la respuesta es que la Torah asegura que en el sexto año habrá una bendición especial. Dice ahí la palabra de Dios, y habré de ordenar mi bendición, así dice Dios en el sexto año. Y el hecho de que Dios le dé a ese momento, a ese año, el sexto año que ya lo pasamos, le dé una bendición especial, pues nos muestra cómo los ojos del Eterno están puestos en la sagrada tierra de Israel. Otro comentarista, el Bala Keidara Bitzhakarama, que nació también en España. España tuvo allí un siglo de oro excepcional, donde grandes maestros, filósofos y comentaristas desarrollaron en una lago intelectual de gran magnitud, pues el Bala Keidara Bitzhakarama pregunta, ¿por qué no hay Shemitah, un año sabático, fuera de la tierra de Israel? ¿Acaso en la diáspora los campos no les quieren su descanso? Es la pregunta de Bala Keidara Bitzhakarama. Y de aquí se infiere que la tierra de Israel tiene una santidad especial, es tierra sagrada, y nosotros cuidamos de ella y la fortalecemos y le damos calidad en virtud de la santidad de la tierra de Israel. No en vano, el mundo todo llama a Israel tierra santa, tierra de bendición, donde de hombres y mujeres y todo el mundo buscan su desarrollo, plantan árboles. Es que, queridos amigos, plantar un árbol en la tierra de Israel es un privilegio único. Plantar un árbol en la tierra de Israel significa que unimos nuestra vida con la tierra santa, significa que no solamente nos identificamos, sino que promovemos el desarrollo concreto de esta tierra, plantando un árbol que oxigena al universo todo. Y esta labor, bendito sea el Teren Kayemetle Israel, que ha decidido ver la manera en la cual la gente de buena voluntad, los amantes de esta tierra santa, se unen con ella a través de un árbol. Dijimos que Maimónides afirma que la Shemitá es expresión de nuestra preocupación por los necesitados, por los pobres. Es que la gente puede desarrollar sus negocios, cultivar sus campos y ganar el sustento. Pero en la carrera económica, hay personas que quedan rezagadas, lamentablemente quedan rezagadas, no logran el éxito que muchos otros tienen por ello. Por ello ordenó la Torah diversas mitzvot para proteger a la gente necesitada, para proteger a aquellos que quedaron rezagados en la lucha por la vida. Por eso la Torah nos habla del maaceraní, el diezmo que le damos a las personas pobres, el leket, que era una ley agrícola que la gente que recolectaba su producción en los campos, si caía alguna espiga o algunas espigas, no la podía, no podía volver y recogerla, sino que los necesitados venían y recogían para ellos esas espigas, esos granos. La ley de Xieja, que si queda alguna parte de la producción en el campo por olvido y no es recogida, pues los pobres tienen acceso a ella. Y la PA, que se dejaba a una punta de los campos, para un ángulo de los campos, que era exclusivamente para ser compartida con la gente necesitada. También la mitzvah de Shemitah del año sabático nos dice que todos los frutos de la tierra son para el deleite de todos los seres humanos y no solamente para los propietarios. La Torah prohíbe que el agricultor haga labores que van más allá del mantenimiento de un riego reducido, de cuidados mínimos para poder continuar con lo que se ha obtenido hasta el momento. Y un objetivo básico de la Shemitah es limitar el sentimiento de superioridad de los propietarios. No porque yo tengo, soy más que los otros, no porque tuve una bendición especial, o una suerte única, entonces valgo más que la gente que no tuvo esas posibilidades, sino que debo compartir con todos la bendición de Dios. Y por eso hay una mitzvah, la mitzvah de Tzedakah, Tzedakah viene de la raíz hebrea, Tzedek. Tzedek significa justicia, como dice ahí el versículo, Tzedek, Tzedek Tirdov, Justicia, justicia, habrás de perseguir, habrás de demandar. Y aquí en los días de la Shemitah, en el año sabático, todos tienen acceso a los campos y a su fruto. No requieren permiso, no hay que pedir permiso a nadie para poder tomar de los frutos de los árboles o de lo que crece en la tierra que dio su fruto durante años. Un tercer sentido a la mitzvah de Shemitah, la aprendemos del Sefer Ajinuch. El Sefer Ajinuch, traducción literal, el libro de la educación, nos describe las 613 mitzvot de la Torah. Fue escrita allí por el siglo XIII, el autor es anónimo y aparentemente, según los investigadores, fue escrito en la ciudad de Barcelona. Hoy Barcelona fue una fuente de sabiduría judía en aquellos años. España, que los que nacimos en Latinoamérica, la llamamos la madre patria, fue realmente una fuente de conocimiento en aquel siglo y poco más de oro de las vivencias intelectuales de las comunidades judías en tierra española. Ahí el Sefer Ajinuch nos dice que el hombre deja su campo no solo para ayudar a los necesitados, es obligación, es una mitzvah, es un compromiso bíblico, palabra de Dios a Moisés, de que hay que ayudar a la persona que no tiene, que hay que compartir con los rezagados en la escala social aquello que nosotros sí pudimos haber logrado. Pero el Sefer Ajinuch nos dice que hay también un aspecto más en este tema de la Shemitah, y es el renunciar a la posesión de uno. Qué difícil que es renunciar a la propiedad que uno tiene, renunciar a los logros sabidos y durante un año permitir el acceso a todos de aquello que nosotros tenemos. Es un renunciamiento durísimo, pero cuánta justicia, cuánto sentimiento, cuánta sensibilidad hay en este mandamiento. Asumir una actitud tal le dará a la persona una perspectiva diferente de vida, habrá de influir en su relación con el prójimo. Cuando uno se educa de manera tal, se forja su espíritu de manera tal, que lo que uno tiene también tiene sus limitantes y que debe aprender a compartir. Eso es algo extraordinario. Yo vi alguna vez una película que tenía un título tan sugestivo. La película se llamaba Si todos los hombres del mundo. Y a veces me pregunto y me digo a mí mismo, si todos los hombres del mundo haríamos lo que deberíamos hacer para mostrar y para evidenciar la fraternidad que nos une a todos que somos hijos de un solo padre para vivir, para desarrollar nuestra existencia, si todos los hombres del mundo encontrarían el común denominador para vivir y para convivir y para relacionarse y para ayudarse los unos a los otros. El jefe de Ajinú que mencioné antes cita otra causa también a la yemita y es recordarle al hombre, recordarle al ser humano que el producto de sus campos depende de la bendición de Dios, el producto de todo lo que es nuestro, no es solamente nuestro. Hemos tenido una bendición especial que Dios nos acompaña en nuestra existencia para tener los logros que hemos tenido. Y el agricultor que ve la abundancia que le dan sus campos, él puede creer que su éxito depende solo de él. Que si hemos logrado lo que hemos logrado, es que nosotros tenemos la capacidad, la sagacidad, la inteligencia de lograr lo que hemos logrado. Pero viene la Torá y nos dice y nos ordena renunciar a la producción de nuestros campos en el año sabático. La tierra no es absolutamente tuya. Lo que tú has logrado no es solamente tuyo. Hay un poder superior, el poder del eterno, que es el verdadero dueño de todo lo que hay sobre la paz de la tierra. De él, de él depende nuestra vida. De él depende nuestro éxito. De él depende nuestra fortuna. Y aquí se suma otro sentido más a la mitzvá de Shemitah al año sabático. Y es aumentar la confianza en Dios. Al no abrir los campos, ni sembrar en el año sabático, ponemos nuestra confianza en Dios. ¿Recuerdan ustedes el maná en el desierto? ¿Quién hubiera creído que la comida iba a caer del cielo, iba a llegar a las manos y al alimento de los hijos de Israel durante el éxodo de Egipto? Casi cuarenta años, así vivieron los hijos de Israel en el desierto, poniendo sus ojos en el cielo de donde iba a venir su sustento cotidiano. Y los viernes caía una doble ración de comida, ya que en Shabbat el maná no caía en el lugar. Y esta es la confianza en Dios, desarrollar el que Dios dará el sustento. Dios proveerá de todas nuestras necesidades en la medida en la cual nosotros realmente creemos en esto. Si tú crees, pues del cielo te habrán de ayudar. Si tú crees, entonces la bendición celestial se derramará sobre tu espacio dentro de la tierra. Si tú crees, tendrás la seguridad de que Dios estará contigo. Y así como hay seis días de labor en la semana, y llega el Shabbat, el séptimo día, día de descanso, así también se cultivan los campos durante seis años, y el séptimo habrán de descansar. Es una declaración, es una declaración de fe, de fe en Dios. Él, Él proveerá. El rabino Friar Sparysher, que nació y vivió en Polonia desde 1795 hasta 1814, Él decía que daba otro sentido al año sabático, otro sentido a esta mitzvá de Shemitah. Y es no estar solamente sumido en el mundo material y en la búsqueda de ganancias. Nosotros mismos nos transformamos en un objeto casi despreciable, cuando lo único que tenemos en mente es cómo sumar a nuestro peculio personal, cómo tener más en lugar de ser más. La diferencia entre el ser y el tener. Y la Shemitah nos enseña a ser, a tener también un año dedicado al espíritu, dedicado a cultivar el alma, un año para la Torá, para redescubrir en nosotros dimensiones desconocidas que eleven nuestro intelecto, que eleven nuestra capacidad espiritual, que eleven y den energía a nuestro ser por encima del tener. Una visión, fíjense que esto que hablamos del año sabático, la academia lo adoptó hace algunas décadas, cuando comenzaron con el año sabático que el staff universitario, el staff académico, toma para dedicar en ese tiempo a desarrollar el espíritu, el conocimiento intelectual y la propia capacidad humana para mejorar nuestro ser. Ese es también un objetivo básico de este año de Shemitah, de este año sabático. El Rabino Cook, que fue el primer Rabino principal de Israel en nuestra generación, quien nació en Europa en 1865 y falleció en la tierra de Israel en 1935, Abraham Mitrak, a Cohen Cook, él enseñó también algo similar a lo del Rabino Erzvi Kalesher, él enseñó a limitar el espíritu de competencia. Qué bueno que es competir, qué bueno poder tener la capacidad para competir, pero hay veces que esa competencia arranca de nosotros el espíritu humano, hay veces que esa lucha por llegar, por subir, por tener, de hecho, nos quita la sensibilidad de ser hombres de bien, de vivir una vida sana y de compartir nuestra existencia con nuestro prójimo y limitar ese espíritu de competencia como lo puede hacer el año de Shemitah, es algo verdaderamente excepcional, algo verdaderamente grandioso. Los seres humanos no son solo materia y ganancias, los seres humanos somos cuerpo y hay que satisfacer al cuerpo, claro que sí, bendición de Dios que nos dio un cuerpo para satisfacer sus necesidades, pero bendición de Dios al ser humano que nos dio a nosotros un alma para tener sensibilidad social, para percibir las necesidades de nuestro prójimo, para poder amar los unos a los otros, para poder desarrollar una vida que tiene sentido. Queridos amigos, el año sabático, el año de Shemitah es el que nos da a nosotros, nos dará durante todo este año la energía para renovar nuestra existencia, para mejorar nuestra calidad de vida, para reenfocar nuestra vida, para que podamos establecer nuevas metas que eleven nuestro espíritu, eleven nuestro ser y podamos traer pedacitos de cielo a nuestra vida terrenal. Queridos amigos, bendiciones de Jerusalén y en virtud del cuidado de la Shemitah, hagamos todos juntos una vida mejor para este bendito y bello universo. Saludos desde Jerusalén. Y aquí estamos para responder si hay alguna pregunta. Hola, vamos a ver en el chat si tenemos preguntas, siéntanse libres de mandar por el chat las preguntas para el Rabino. así que a ver. Bueno, bueno, siéntanse libres de empezar a mandar, yo por lo pronto voy a hacer una pregunta que me interesó a mí. Lo escuché hablar desde Maimón y desde Córdoba empezó, pero me gustaría saber exactamente cuándo es esto que empezó la festividad Tuvishvat como la conocemos nosotros hoy en día. Tuvishvat es el año nuevo de los árboles. Hay cuatro nuevos años en la tradición judía, en la tradición talmúdica, y la Mishnah nos habla de Tuvishvat como uno de los años nuevos. que Adamo es asaderis el texto bíblico, porque el hombre es como el árbol del campo y eso significa que debemos tener raíces, que debemos profundizar las raíces, que debemos florecer, que tenemos un tiempo para sumar energías. Y creo que en este tema habremos de platicar el próximo lunes cuando hagamos referencia a Tuvishvat y al ceder de Tuvishvat que habremos de celebrar aquí varios de los compañeros que estamos aquí en este encuentro. Así que prefiero dejar estas cosas, el desarrollo del tema que usted sugirió para desarrollarlo con más amplitud el día lunes. Ok, tenemos, muchas gracias por eso y gracias por mencionar que nos vamos a ver el lunes para el Tadratuishvat. Tenemos una pregunta, tenemos varias preguntas, pero ahora vamos a decir la pregunta de Miguel que dice en Shemitah si bien no se podía trabajar la tierra los dueños de la tierra ¿podían dedicarse a otra tarea a otro trabajo que no fuese la tierra pero que sí que les redituara? Sí, sí, claro que sí, claro que se podían dedicar a otro trabajo pero ustedes saben un agricultor está dedicado a sus labores y cuando uno tiene una profesión determinada pues la mayoría de su pensamiento está puesto en esas labores pero sí, la respuesta es positiva, sí se pueden dedicar a otras cosas más aún deben cuidar su campo también, o sea, dije antes que la Torah establece que se pueden mantener las cosas se pueden hacer labores de mantenimiento se puede también irrigar los campos y no dejarlos así abandonados a buena de Dios yo veo aquí una pregunta que pregunta Yosef si la mitzvah de Shemitah tiene posibilidad que se extienda a las naciones primero un principio de fe uno de los principios justamente de Maimonides de los trece principios de la fe a los cuales él hace referencia dice que esta Torah no habrá de cambiar la Torah la Torah escrita la ley escrita establece con toda la claridad que esta mitzvah de Shemitah es exclusiva por la tierra de Israel intenté explicar en mis comentarios que la causa de la Shemitah es para demostrar también nuestro amor por la tierra de Israel la Shemitah es una de las santas mitzvot que transforma a a la tierra de Israel en tierra santa que le da esa unicidad especial que tiene este lugar que tiene los ojos de Dios puestos desde el principio del año hasta su final como lo manifiesta el texto bíblico y por eso es que la tierra de Israel ocupa un lugar especial para el mundo todo quien quien ve por el bien de la tierra de Israel ve el bien para todo el mundo porque el mundo tiene bendición a través de la tierra de Israel yo creo que nuestros hermanos evangelistas son conscientes de este principio de fe la tierra de Israel es fuente de bendición para todos para todos aquellos que le dan un lugar de amor y de privilegio para este bendito lugar y de aquí sale la energía para el mundo todo por eso la shvita entre otras cosas es exclusiva de la tierra de Israel no alguien pregunta si el tema de que no se puede recoger lo que cae si es exclusivo de la shvita no es de todos los años de todo el tiempo todo el tiempo esta norma rige y los propietarios no pueden recoger lo que se le cae y las otras normas que cité y otras más interesante y dice cómo cómo se vive en Israel en este año quién surta a los mercados pues la sabiduría de nuestros rabinos es verdaderamente impactante nuestros sabios determinaron algo que se llama otsar beidin otsar beidin es algo que pertenece al tribunal rabírico de hecho en el año de shvita todas las tierras pasan de aquellos que así lo desean que es una gran parte de la tierra de Israel pasan a propiedad del tribunal rabírico y el tribunal rabírico puede disponer que lo que crece va a los mercados de donde se surte a todo el país y entonces hay dos normas muy interesantes una la sugirió el rabino Abraham mitjaca cohen cup que lo cité anteriormente y él habló de algo así como el esterme jirá como si se vendiera la tierra de Israel y entonces al no pertenecer de pronto los campos las producciones de los campos no los campos en sí las producciones de los campos al no pertenecer a a a sus dueños a sus dueños originales entonces se puede se pueden desarrollar las labores agrícolas y la producción agrícola que llega a los campos la otra opción es la que cité de los zar beidín lo que pertenece al tribunal rabírico sé que es algo complicado lo que estoy comentando pero funciona que si funciona funciona y siempre los sabios de Israel han encontrado los caminos para para vivir para convivir y para y para desarrollarnos acorde a la ley a la ley de Dios en nombre de Dios bueno alguien escribe bueno se puede exportar pues si hay algunos que realmente se exportan frutas y verduras a Israel pero eso de verdad sucede todo el tiempo en este mundo que el macro es micro y el micro es macro pues en todo el mundo hay productos de importación y lo que es en un extremo del mundo se podrá comer en el en el otro no en la estación por el hecho de la importación y la exportación de productos claro que esto también facilita el tema de la smita a ver que otra pregunta la renovación de la tierra alguien habla también pues si la smita tiene que ver con la renovación de la tierra con nuevas energías a a la tierra ya alguien también nos está hablando de exportaciones e importaciones bueno los negocios los haremos en otro momento ahora dedicamos una hora al espíritu pregunta alguien si puede uno tener dos campos y uno dedicarlo a hacerla descansar en la smita y el otro no bueno la smita tiene su año que se da y se sincroniza cada siete años así que con dos campos ya lo jugamos todos los campos habrán de descansar acorde a la ley pregunta pregunta alguien si esto está relacionado también con la tierra exclusivamente con la tierra si está relacionado con la tierra con los campos con la agricultura pero también tenemos otra smita y es lo que se llama smita que es el perdón de las deudas también antiguamente las deudas se condonaban cuando ha llegado el año de smita o sea si yo tengo una deuda con una persona el hecho de que llegue el año de smita significa que se terminó la deuda fíjense nuevamente dije antes de la sabiduría de los sabios del talmud los sabios del talmud observaron que una persona tiene una deuda pero la gente cuando presta tiene si le hace el favor a alguien de prestarle un dinero lo quiere tener de vuelta no lo regala es una acción de benevolencia prestarle al prójimo y satisfacer alguna necesidad del momento pero la expectativa es que el dinero regrese con nosotros es un préstamo no un regalo entonces vieron los sabios que ya en el quinto año en el sexto año la gente se limitaba sus préstamos ya no tanto querían prestar porque en una de esas llega el séptimo año el año de Shemitah y pierden su dinero entonces establecieron lo hizo lo hizo gran maestro y él estableció una norma que se llama el Prusbul que determinaba que el préstamo no finaliza o sea tendría que ser pagado aún durante el año de Shemitah y y de aquí vemos la sagacidad la sabiduría de los sabios que vieron que la Torah está dada para vivir para desarrollarnos para superar para superarnos y siempre encontraron algún camino para cumplir con la mitzvah y para permitir el desarrollo social de la comunidad alguien pregunta bueno y cómo vive la gente en el año de Shemitah pues al tener acceso al fruto de los campos también los dueños de las posesiones tienen acceso no es solamente para los demás es también para uno pues por allí está el lado y ya comenté antes que hay un versículo que dice que Dios habrá de triplicar su bendición en el sexto año para darle también a uno la capacidad de superar de poder tener el sustento en ese séptimo año de Shemitah bueno es imposible responder a todas las preguntas pero aprecio muchísimo lo que han lo que han preformulado le agradezco a todos la atención y las bendiciones que estoy viendo aquí en este en este chat que en que llega todos los amigos de la dirección del 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 que en que llame pues les deseo lo mejor que veamos bendición que tengamos alegrías que podamos disfrutar de las bellezas de este mundo en el cual Dios nos ha nos ha puesto así que como decimos en hebreo hasta más vernos muchísimas muchísimas gracias Rabino Tabachnik muy muy interesante y sé que hay muchísimas preguntas por suerte va a volver a estar con nosotros el próximo lunes 17 para celebrar juntos el por ahí podemos usar si la gente se interesa más preguntas y respuestas en este momento los invitamos a participar muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy espero que hayan disfrutado de esta charla los invito también a visitar nuestra plataforma de la campaña KKL. LAT y de la Nueva Álbor en la Tierra de Israel que será plantada en la finalización del año de Shemitah por favor entren al link que está en el chat acompáñenos también este jueves 13 de enero para la charla de Pilar Rahola y el domingo tenemos a un ingeniero de pastoreo del Kerenkayemet agrónomo que nos va a explicar sobre la prevención de incendios en los bosques del Kerenkayemet muchísimas muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verlos en el resto de nuestras actividades del marco de la campaña Tu Bishvat y feliz fiesta para todos planten un árbol chau chau chau